Hola, mi nombre es Nelly Torres y trabajo en Clínica Hispana Marshall. El día de hoy vamos a hablar de hipertensión arterial y colesterol. La hipertensión es una enfermedad crónica que es una de las causas de más enfermedad y complicaciones en el mundo y está causada por la constricción de las arterias, por así decirlo, y eso causa un aumento de presión en el sistema circulatorio. Para poder hablar un poquito más y entender un poquito más del tema, hay que pensar en el corazón y en las venas y arterias como un sistema cerrado, el corazón siendo la bomba y las venas y las arterias siendo como cañerías que llevan líquido a cualquier parte del cuerpo. Entonces, el mecanismo que causa la presión arterial alta es que los vasos se hagan más pequeños y como usted sabe, si la puerta se hace más pequeña, es más difícil pasar por ahí y causa congestión. Lo podemos comparar como una carretera de tres carriles que están arreglando ahorita, ¿verdad? Si están arreglando la carretera y solamente podemos usar uno, causa congestión antes de la carretera y causa que no lleguemos a donde tenemos que llegar. Más o menos eso es como una explicación. Las personas que tienen más alto riesgo de hipertensión son aquellas que son más sedentarias, o sea, que no realizan actividad física. Se recomienda una media hora por tres veces a la semana como mínimo de actividad física y últimamente es la causa como que predomina sobre las demás. Otra causa importante es si tus papás tienen hipertensión arterial porque se ha descubierto que hay un componente hereditario en la enfermedad. La tercera causa sería la alimentación. Si consumimos mucha sal o comidas con mucha grasa, eso también causa que podamos padecer hipertensión arterial. La mejor manera de prevenir la hipertensión arterial es el estilo de vida que tenemos. No tenemos que ser extremos al respecto, pero sí podemos caminar una media hora, tres veces a la semana, procurar comer un poquito más comidas como saludables. Cuando digo saludables me refiero a comidas hechas en casa que tengamos también cuidado de tener porciones adecuadas. Cuando digo porciones adecuadas hablamos de comer una proteína, verduras y nada más un cereal. Cereal viene siendo arroz, frijoles, pan, todo lo que cuente como carbohidrato. Entonces con una dieta así también podemos prevenirlo. Otra cosa importante es hacernos un chequeo cada año. Muchas de las personas que padecen de presión arterial alta no saben que tienen presión arterial alta porque no han llegado al umbral donde se presentan síntomas agudos. Entonces con una vez al año que nos tomemos una media de presión arterial y esta es normal, podemos estar tranquilos y al siguiente año hacer lo mismo. La diferencia en el tiempo de diagnóstico para el tratamiento en la hipertensión arterial es la siguiente, que si descubrimos la presión arterial, el valor que nos divide el tratamiento es 140 sobre 90. Estos números significan que 140 es la presión sistólica y 90 es la presión diastólica. 140 es la fuerza con la que el corazón empuja la sangre. Es un sistema cerrado y para que se mueva siempre debe haber una bomba que empuja sangre. Como es un sistema cerrado tiene una presión basal, esa es la presión de 90. Entonces si la persona tiene la presión abajo de 140 sobre 90, podemos intentar cambiar el estilo de vida de la persona. Y eso lo que va a hacer es disminuir la presión consecuentemente. Si ya la persona presenta la presión arriba de 140 a 90, ya la persona necesita un tratamiento farmacológico. Aparte también del estilo de vida que hay que cambiarlo. Siempre se debe de cambiar el estilo de vida, pero eso es lo que cambia. No es tanto así como el tiempo, sino el valor de la presión arterial en el momento en que la descubrimos. Los tratamientos farmacológicos se refieren a medicamento. Dentro de los tratamientos de medicamento tenemos muchos grupos de medicamento. Generalmente se recomiendan dependiendo la edad, dependiendo el sexo y dependiendo la raza. Para los latinos, para nosotros, es más recomendable iniciar con una pequeña cantidad de diurético porque se dice que ha habido estudios y ese es como el que mejor nos funciona a nosotros. Todos los medicamentos tienen diferente mecanismo y ese es como el que mejor funciona para nosotros los latinos. Entonces se inicia con una pequeña dosis de un diurético. Ya entre algunos conocidos, ¿verdad? Lisinopril y hidrocloreteacida. Para aquellos que la padecen, ya saben más o menos. Entre las complicaciones de la hipertensión arterial como enfermedad, es importante destacar que una de las mayores afectados, que son cuatro mayores afectados en el momento de que la enfermedad está presente, es primero nuestro cerebro, nuestra cabeza, segundo nuestros ojos, nuestro corazón y nuestros riñones. La presión arterial daña el tejido porque siempre si hay una presión alta puede llevar a romper cosas, ¿verdad? Y eso es lo que causa en nosotros. Entonces, rompe vasos arteriales, daña el tejido que está alrededor. Entonces, generalmente, si daña nuestro cerebro, nos puede dar un derrame, un evento cerebrovascular. Si daña nuestros ojos, nos puede causar ceguera. En nuestro corazón puede causarnos infarto al corazón y en nuestros riñones puede causarnos insuficiencia renal. Les hacemos la invitación a que si usted quiere checarse, quiere saber si la padece o no, si siente síntomas, puede visitarnos en Clínica Hispana Marshall. Podemos tomar la presión arterial, no tiene ningún costo y así usted está seguro que no la tiene. Y si la tiene, podemos prevenir las complicaciones y dar un tratamiento adecuado. No descuides tu salud. En Clínica Hispana Marshall te atendemos en tu idioma. No es necesario una cita previa. Tampoco necesitas tener un seguro médico. Estamos aquí para facilitarte los servicios médicos que necesitas. El precio de la consulta es de $25. Estamos ubicados en Mill East End Boulevard North, Marshall, Texas. Puedes pedir información llamando al 972-573-5892.